¿Estás bien? Me he torcido el tobillo ¡No te oigo! ¡Me he torcido el tobillo! ¡Dios! ¿Quieres? Que me cago en todo, ¿eh? Estoy horto Puedes vocalizar Que estoy harto Estoy harto de servir copas, de limpiar mesas De llegar a casa a las tantas de la madrugada Y al día siguiente lo mismo Y al otro, y al otro Álvaro, que te lo he dicho muchas veces Cambia Cambia de curro Mientras cobras el paro puedes pintar Ya, ¿y después qué? Bueno, pues después ya veremos ¿No es lo que te gusta? Pues hazlo ¿Y el Instagram? Todos van a restaurantes caros A playas de puta madre Elena, la gente sube en montañas todos los días Y van sonriendo a todas partes ¿Has visto la piñata de todos? ¿Eh? Es perfecta Pues deja de seguirles No mires las redes O mejor borralas Si tanto te molesta Cambia Ayer Llego a casa a las 4 de la mañana Llamo al ascensor El puto ascensor roto Siete pisos a pie Álvaro, te lo vuelvo a decir Cambia En otro curro no volverías tan tarde Podemos irnos de Madrid Podemos alquilar un bajo Dos bajos Puto ascensor Ayer cuando volví al médico El ascensor tampoco funcionaba ¿El médico? Y no me has dicho nada Sí, bueno, del sexólogo Una chorrada ¿Me vas a decir qué te pasa? Al orgasmo Que desde hace un tiempo No tengo orgasmos Que no me corro Ya, ya, lo he pillado Pero ¿desde cuándo? Desde hace un tiempo No sé, unos meses Un año igual Sí, los gemidos Y los gritos Bueno, es que no quería preocuparte Que ya bastante tienes tú Con lo tuyo Ya, pero No sé ¿Y tú sola? Yo sola Vaya Vaya ¿Qué es lo único que se te ocurre decir? Elena Te lo he dicho muchas veces ¿Eh? Pues, cambia Pues mira, ¿sabes una cosa? Que tienes razón Cambio Elena Elena Que era una broma Elena, de verdad Que cambio yo Que cambio yo Me despido del Instagram Por una temporadita Que voy a estar cambiando De curro De casa Pintando Y nada Para celebrarlo Me voy a subir Esa montañita de ahí ¿Eh? Tres veces A la pata coja ¿Vale? Va por vosotros ¿Vale? Tres veces Música ¿Vale? Tres veces Gracias.